Estudiantes de primer grado en Alaska fueron acusadas de querer asesinar a otro compañerito de clases. Las chicas planeaban envenenarlo, poniéndole bolitas de silicona en su almuerzo. Otro estudiante las escuchó cuando afinaban los detalles de su macabro plan y le avisó a la maestra. Las autoridades escolares afirmaron que las tres chicas fueron ya suspendidas y aunque la silicona no es un veneno, lo que importa son sus acciones. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.